¡Qué calor, Dios mío, bendito! Son como de verano todavía. ¿Verdad? De verano. Ya hay naranjas, qué rico. Estas con el invierno reverdecen. Son ácidas o dulces. Olga, ya estamos. ¡Obvio! ¿Y por qué no los había? Ah, pues ya es. No los iba a contar, porque ya estábamos en las recámaras otra vez. ¿Verdad? Que los hayan, tú saben. Sí, yo me los quiero poner así, ven, Rafa. ¡Ah, qué bebe! Sí, ya están unas niñas y las haces. No sé qué no me haces. Bueno, pues como ya llegamos aquí. ¡Wow! Ese bolso me asustó. De la primera familia que vamos a visitar el día de ahora. ¡Ay, el chile! ¡Ah, diagoy! ¡Diagoy! ¿Diagoy? Esta cosa me recuerdo, fíjense. Yo también me acuerdo cuando estaba chiquita y venía a jugar aquí. Muñeca. Bueno, recuerdo porque aquí viví como dos años, ¿ví? ¡Ay! Sí, es cierto, aquí viví. Sí, sí, aquí viví con mi esposo, ¿ví? No, el papá de Olga, cuando Olga estaba chacatita, tenía ocho meses. Y aquí viví usted. ¡Sí! Y aquí jugaba de Olga. Sí, la fregaba y la ateaba. No, hombre, con razón. ¿Está fregado el tiso? ¡Ay, grosero! No, coste, coste. ¡Para permiso! Bueno, a mí me decían que yo era terremoto cuando estaba chiquito. Porque todos los volados, los trastes, los quebraban. Ah, no, pero eso no se llama terremoto. ¿Cómo se llama? Terremoto. Pero travieso, tal vez. No cuidar las cosas. Pero como los niños dicen que no saben, va, entonces... Te quedo ahí bien jugado. ¡Para dónde andamos! Vamos del pasaje, traje. Bueno, pues ahora vamos a hacer... ¡Ay, qué rico está el licito! Para las patas. Yo le ponía este 40, ¡ah! Vamos a entregar la primer... Nosotros hacemos canasta, pero en bolsa, va. Sí. El primer paquete, vamos a decir. El primer paquete. Gracias al amigo Joel Meneses. Meneses, quizás, que pronuncio yo, Meneses. Meneses. Es porque nosotros vamos... Sí, nos traducimos diferente. La plaga. Vamos a ir a un gusano ahí. ¡Mau, una hormiga! ¡Ay! Yo no le la he mirado. Gracias a la amiga Josué Meneses, que él tuvo la linda y amabilidad y el corazón tan hermoso ahí. ¡Ay, exactamente Dios mío! ¡Ay, hoy viene Estela! Este niño se ha hecho los ojos. ¿Cómo es que se llama? Daniel. Él mandó 50 dólares. Gracias a él, pues, se compraron tres paquetes. ¿Tres paquetes? De esos tres paquetes, él mandó 50. Cada paquete está valorado en 15 dólares. Y, pues, sobraron 5 dólares. Después les vamos a la explicación que hicieron como 5 dólares. Bueno, bueno, está bien. ¡Pase la modelo! ¡Chile! ¡Uy, chile! Ahí, el primero. ¡Que pase la modelo! ¡Ay, yo escuché los mejos! Bueno, pues, así es como le vamos a hacer esta prensa. ¿Cómo se llama usted, muchacha? Zulva Marilu. Yo creo que el primero que quizás se la visitamos. Zulva. Es la primera vez que venimos por aquí. Sí. ¿Ya ha venido? En diciembre. Ah, entonces pidieron los otros muchachos. Ya tuvimos, pues, el gusto de venir. Como ahora son dos veces ya. Oye, mamá, agámenme a los ojos. Acá es de que, bueno, te vamos a hacer la entrega, pues, aquí de este bonito paquetillo. Es una bendición que ha llegado a sus manos. Y los otros también que quieran esta ayuda, ¿verdad? Van a recibir muchas bendiciones de ellos. Exactamente. Así es, muchísimas gracias. Y a todos estos amigos, pues, que han puesto ese granito de arena, yo sí se los voy a multiplicar. Sí, así es. Porque es una gran obra la que andan así. Pues, a ver, aquí, pues, así estamos, pues, digamos, en tiempos difíciles todavía, ahorita. Sí, así es. Y el muchacho, esposo suyo, anda trabajando. Primo, amigo, anda trabajando. No, ahí al otro lado anda. Ah, ya anda. Ah, pero él, obviamente, pasó ocupado haciendo sus trabajitos de la casa. Sí, como uno en la casa, cualquier trabajito. Ah, pues, sí, si uno en la casa no descansa. Pregúntemelo a mí. Sí. Pone la minita cuando está lloviendo. No, bien, bien. Es que son mis ranchos que yo veo fabricados. Tiene el millón. Ay, que son raras, no había visto hoy en la mañana. Qué pachocheles. Ay, le espanto. Me parece que es como el de ese 100 uraño, porque casi no los ve. ¿Qué, mi amor? Ay, ¿qué, mi amor? ¿Porque tienen los ojos o qué? Ay, que son bien bonitos. Sí. Bueno. Bueno, así es. Ya, la muchacha, pues. Bueno, pues, con gusto. Esperamos, pues, al primeramente Dios algún día volver otra vez. Así es. Si Dios los permite, pues, volver otra vez. Sí. Así es. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. Bueno. Gracias, gracias. Gracias. Bueno. Aquí, para el día. Feliz día. Nos vemos. Guau, me pegó eso. No sé por qué esa canción se me ha quedado. Ya le voy a contar una historia bien chula. Y van a ver cuándo ande así, más libre. Como tiene más foco. Pero es que no, ahorita, ahorita está libre. Ah, es que miren, pues. Ya le voy a contar una historia. Ah, historia. Ya van a ver, fíjense qué. ¿Será mentira o era de verdad? No, es que es de verdad. Que ustedes no lo crean. Pero le va a dar risa y le lo cuento. ¿Será? Marry, le lo contamos. Ah. Lo que me pago. Y que Marry andaba allí también, pues. Bueno. Ah, esos son cuatro caminos, cara sucia. Bueno, la mera cosa es, muchacha, que si ustedes se dan cuenta. Y bueno, un poquito me conocen, saben que no me gusta tirar la basura. Así cuando uno compra algo, a un juguito o algo por el estilo. Ajá. Entonces, este, por ahí, de verdad, este, Olga compró un jugo, medio jugo. Entonces vine yo y este, y guardé, verdad, la lata del jugo en el bolsón. Correcto. Ajá. Para no botarla al suelo, ¿verdad? Sí. Entonces la cosa es, que llegué a la casa, dejé el bolso y toda la cosa y chévere. Y me distraje y me adormí mucha. Oigan bien, el problema está que hoy que desperté, dijo, después de varios tiempos. Sí. Oigan bien, después de eso, resulta que, como así es el odio. Que ande el bolsón y que ande los ratones. Me lo comieron. Sí, André, la pez de que andaba bailando. Ay, no es mentira. Es que al regreso, creo que lo anda puesto. Ay, Dios, ve. Y a eso le llama gran gollo. No le digo que eso es lo que le... Si no lo andaba así, de verdad. No, no lo andaba así. O sea, lo que le pongo... Ajá, eso, yo sí le aconsejo que le ponga un parchecito color negro. O que lo que haga... Si no lo quiere poner así, que lo que haga es que le remiende la orillita y que vaya traslazando esas pitillas. O sea, qué cosa, mejor quítale la bolsa porque no se trabaja. Hay varias soluciones ahí, va. ¿Puedes saber cuál solución, hermano? No, no, lo chulo. La mejor, hermano. Otro, hermano. Otro, verdad. Pues sí puede hacer que... Vaya, le va a salir uno nuevo en vez de... Sí, hombre. Ay, ya me están dando... No, es que... Lo que pasa es que tenía uno, pero como estaba choco... Yo me esperan si a este, va a decir. Lo bonito es una mañana. Y eso a cualquiera le puede... Reguetoneando, estaban dos ratones adentro. ¿Dándose duro? Eso es este, como que dice... Allá donde usted abunda bastante los que son los ratones. Eh, fíjate que yo nunca los he visto. Sí, que aún no los he visto. ¿Pero las he escuchado? Tampoco. ¿No los oye condensando ellos, chismoseando o algo ahí? A veces como que se besuqueyan porque... No, 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 no. Hay que llevarle a aquellos unos gatillos. Eso le decía, hay que regalarle un gato para que se los coman todos. Sí, los tres aquellos hay que... Sí, porque la boca acá no tiene gatos, en la casa un dos. Es que, en lo personal, a mí los gatos no me gustan. No le gustan. ¿Y después de que me mojé los zapatos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque como a mí, en la casa me dicen Stuart, va. Ah, les tienen miedo, más bien. Entonces, ahí hay controversia. No, pero no ha visto que Stuart es amigo de Pelusa. De la Pelusa, güey. Es jefe, porque como él es de la familia. ¿Ya? O sea, y él es la mascota. No le vuelvo a comprar zapatos. Qué chulo el estilo de las sandalias. Sí, es como el gato. ¿Se acuerdan cuando me las puse que veníamos del río? No cuidás, el calzado que te compras es verdad. Y es bonito el estilo de las sandalias. Con grandes desprecios ahí. Estos eran los primeros que le compré. Estaba más pequeña ella cuando... Estaba chiquita. De edad o de tamaño, porque de tamaño ya no pasa más. Ya no vas a crecer más, pero... La mentira que nos dan a todos. A los 18 años es el último estirón. Yo esperando aquel estirón y nunca pasó. Oye, que nunca estiré. No. No, yo estoy cansado. Todos cansados, muchachos. No, hombre. ¿Por qué vamos a ir cansados si no? Yo he escuchado una por ahí que... Dicen que es de pegarles los del gos. Nunca los cansamos. Siempre andamos con los ánimos al 100. Con baterías nuevas. Fíjense que yo sí voy sin cargas. Siempre recargamos las baterías antes de salir. ¿Qué es lo que va a ir? Yo sí soy sincero en decirles, muchachos. Yo sí voy cansado. Yo no cansado. No, si ustedes que no hagan nada. Porque imagínense esto. ¿Qué dijo? Que aquí ustedes no hagan nada. Se cansa. Y que ustedes sentamos así. Porque, bueno, me van a decir o no que uno no se cansa de estar en un solo puesto. Yo sí, bueno, al menos yo sí. Sí, sí. Sí, porque ya más yo no se siente. Ya saben, con que en las manos les panora allí, no se cansa. Pues miren, fíjense que yo... Yo sí me canso ahí. No, en serio, hasta eso de cansa uno. Llevamos estos paquetes de libre y libre de eso le llevamos toda la alegría y la bondad de los suscriptores. Es un pesor tremendo. Es bastante. Porque yo sé que la alegría de los suscriptores y de nosotros es bastante. Ay, no. Ay, me quite la pedrada. Pues dígale la del trabalenguas, tardo. Es maestro para los... Sí, vamos a ver. ¿Qué es el que habla de los trabalenguas? Una poza muy en tepemechinada. No hay de quien la es tepemechinada. Y el que la es tepemechinada es el buen destepemechinador. O los posites de temechin, ¿entendí? Bueno, pero dígalo. Es que lo que pasa es que... Ah, no, dígalo. Lo que pasa es que lo dice muy rápido. No, así es el trabalenguas. El trabalenguas despacio no entiendes. Una poza muy en tepemechinada. No ha habido quien la es tepemechinada. Y el que la es tepemechinada es el buen destepemechinador. Dígale. Ahí le quedó mal, hija. No, que lo intentes que sea. No, no, güey. Inténtalo, la cosa es que nosotros aquí intentamos. Una poza bien petetetemichada. ¿Eh? Despetetemichada. No, no. Bien tepemichada. Entepemichinada. No, ahí no les quedo. Yo de hoy no como, muchachos. Una poza bien tepemichinada. Buen despemichinada. Ay, no les acabo de hablar. Yo nunca he visto. Una poza bien tepemichinada. Es que ese es como la otra. Es que ese es como el tranquilo de cariño. Tepemichini. Ay, no soy un... No, nosotros los costó también ese día aquí, Manuelito. Sí. Sí. Ya vamos rumbo. La verdad es que sí. Bueno, y aquí ya vamos hacia otro hogar. Y la adivinanza. Pero bueno, creo que ya vamos a aparecer allá. Y nosotros nos vemos hasta un próximo.